N.A.S.C.I. Haciendo rap D.I.F.R.A.S.I. Simplemente calle, calle, calle home Sacando música, primo de un rincón Yai, 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 yai En ese periodo, simplemente calle, que remalle Sacan la vuelta antes que yo te desmaye En la calle viven muchas delincuencias Asesinos no tienen ni la sentencia Frecuencia, no tienen licencia No tienen piedad, todo esto sigue muy rápido Aquí no hay tranquilidad, en la faz de la tierra Muchos asesinos queman, están tirando piedra Ya basta de eso, hay que robarle a Jesús Pasan en ingreso, confeso Porque los hijos de puta sí que son de peso Que rezo, espero que cuando pare yo no caiga preso Todo esto es una amenaza La vida en la calle sí que está quemando raza Oye que pasa, por favor que ya no siga esto que te pasa Y comiendo a mí, me dio calambre Y en la calle hay bastantes niños cagándose de hambre La calle es muy fría y oscura, es una locura Aquí te oscura la mujer de malvivir Tiene que certificarse, primo un cura La calle es preciosa, es fogosa, es hermosa Que se vende solo por una gaseosa No es así, que andan con uno y con otro Pa' calmar la cicatriz, cuando está en venta Oye, intenta Pasan por el piso y un tóvaco que me roguen Tampumita Es solo uno más Y se repartiendo el ritmo de un compás Viento pasar el sol a los habitantes Corre por ti todo el Kikop, sí Por todas partes Venezuela, Bolivia, Perú y hasta Argentina Colombia, Ecuador y se escucha hasta la China en la esquina Todo lo que ando fumando y con la peliculina Este es para todos los barros que aquí se producen Esta chanca goza y yo no quiero que me crucen Solo yo quiero que todo en Perú estemos tranquilos Me quiero la caixa ajena, se escucha hasta Ardena Oye, manda, vela ¿Qué estoy haciendo? No huele, se escucha en Perú y en Venezuela Se escucha en Chile Aquí metí en Bolívar Hay paloma tríde Que yo soy pendejo Me aborra cuando estabas tú Y en los huevos de tuya Tu coneja, véndete la reja Véndete a tu vieja La pendeja Ya, 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 ya Hey, nice and getting Ville Franks La pinta calle Reco, pata Demostrando Que en Perú estemos controlando En Chile, yo en Lima Y en Dusan Simplemente caí Calle, calle, calle joven Sacando ritmo Yo te juro un rincón L-A-S-C-I En la casa Barrio Fino Primo All around the green Barrio Chivo Es el bloquín Simplemente caí Ya, 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 ya Go Go Gracias por ver el video.